¡Hola a todos! El vídeo de hoy como veis es otro look, no hay hoy, está nublado, look con la Naked Basics. El otro día os lo dejo por aquí, subí un ahumado, así como más marcadito, hoy como veis es un look más natural, de día a día, para trabajar, para un sábado como hoy, tranquilo, en casa, pero que quieres estar mona, pues esas cosas. Para seguir sacando partido a la Naked Basics, aquí os dejo con el look y espero que os guste. ¡Vaya cambio, eh! Bueno, vamos allá. Tengo la luz un poco distinta, a ver qué tal se me da. Bueno, voy a empezar estrenando este producto. Como os habré ido comentando en vídeos, me ha cambiado un montón la piel, desde que estoy utilizando tanto Foreo como Cremology, no me ha vuelto a salir un brillo, entonces, yo qué sé. Tengo del fluido de arroz del Occitán y del Professional, tengo como repuestos hasta morir y de momento no los estoy usando. Bueno, pero bueno, no pasa nada. Voy a utilizar este tónico, loción de Benefit. Estuve el otro día en la Benetienda, de la calle Ayala, de Madrid, que es preciosísima y de sí me recomiendo este producto. Hola, Curay. Bueno, pues estuve el otro día en la Benetienda, de la calle Ayala, y me recomendaron este producto. Sirve tanto para tonificar la piel, como que es una pequeña prebase. Y me han dicho que la piel queda genial con este producto, una vez maquillada, o sea que como que prepara muy bien la piel. Como todas las cajitas de Benefit, se abren así. Casi todas. Y aquí tenemos el producto. Me encanta el packaging, me vuelve loca. Me compraría toda la línea de tratamiento de Benefit y le haría fotos. Lo único que no me gusta es que no viene con ningún pan ni nada así, entonces es un poco difícil de controlar. Pero bueno, como si fuese una cremita, una pequeña cantidad para todo el rostro. Huele increíble. Toda la línea de tratamiento de Benefit. Impresionante. Y ya me lo he resuelvido la piel, o sea que súper rápido. Paso a la base de maquillaje directamente, utilizo la Ser Glow de Nars y la brocha 102 de Zoeva. Paso al corrector, utilizo, no utilizo otro, últimamente me está encantando, el Healthy Mix de Bourjois y yo utilizo el tono 52. Y voy a utilizar la brocha 110 de Zoeva también. Esta se supone que es para hacer las correcciones del rostro y demás, pero a mí me gusta mucho para aplicarme el corrector. No sé, es que me abarca muy bien toda la zona y me está gustando mucho para eso. Utilizo los HD, los polos HD de Makeup Forever y de Makeup Forever también la brocha 140 para matizar la ojera y ciertas zonas del rostro. Porque ya os digo que últimamente no brillo, así que pues no me estoy matizando porque estoy probando un poco mi piel a ver cómo reacciona a lo largo del día. Que estupendamente, entonces matizo toda la ojera y el párpado, un poquito esta zona de aquí de los laterales de la nariz, lo que es justo la mejilla. Utilizo la misma brocha, nariz. Como son zonas pequeñas no uso una brocha grande. Un poquito esta zona de aquí. Y la barbilla. Y ya está. Esto es todo lo que estoy matizando el rostro últimamente. Me hago el contorno con los Bronzing Powder de MAC en el tono mate bronce y la brocha Ita. A veces digo yachillo, Ita, las mezclo. Y eso que no tengo la yachillo. Son cosas que paran. Justo desde la oreja hacia la comisura del labio. Y difumino. Muy suavecito hoy. Seguimos de estreno. Voy a utilizar como colorete el Dallas de Benefit. Me ha dado por este tipo de tonos últimamente. Es más bien tostadito, no es muy rosa. Justo un pelín debajo del hueso del pómulo para afinar todavía más el rostro. Ahora que tengo pómulos y me los encuentro bien. Y yo el colorete por ejemplo en pocas ocasiones me lo pongo en la zona de manzanita porque me hace muy pepona. A mí me gusta que me estilice y que se me quede así integrado en el rostro. Hoy como iluminador voy a utilizar el pigmento Vanilla de MAC. Es precioso como iluminador. Y la brocha que me encanta para iluminador, la de Bidelium Tools, la 945. Aplico un poquito también en la zona del lagrimal, bueno del lagrimal, como este triangulito de aquí. Ahí un pelín. Un poquito encima de la ceja. Y en el arco de cupido. Y veis que queda súper bonito, muy jugoso. Ya sabéis que los pigmentos tienen un... vamos son muy versátiles, tienen muchas aplicaciones. A mí me gustan mucho. Paso a aplicar la prebase de párpados, utilizo como casi siempre la Primer Potion en el tono Eden de Urban Decay. Y vamos allá con el maquillaje de ojos. Voy a utilizar el pincel 234 de Zoeva. Que tiene forma de lengua de gato. Y... Ya lo dice el título. La Naked Basics. Voy a empezar por la sombra Venus. El maquillaje de hoy. El otro día hice un ahumadito. Pues el maquillaje de hoy va a ser... Pues eso, como mucho más de día, para trabajar, para... Pues eso. No tan marcado como el otro. Que luego, oye, cada una nos podemos hacer lo que queramos. Pero por dar dos opciones un poco bastante opuestas. Lo aplico sobre todo en la zona del lagrimal y difumino hacia el exterior. Y una vez llegados al exterior, utilizo la sombra Naked 2. Y esta vez aplico toda la cantidad en el exterior y difumino hacia el interior. De esa manera se integran las dos sombras. Y voy subiéndola por la cuenca. Para seguir con el degradado de la cuenca, utilizo la brocha 217 de MAC. Y paso la sombra Faint. Y voy a marcar bien toda la cuenca. Siempre me salen pelusillas. No sé si en la prueba se o qué. Cojo la brocha en plano para marcar la cuenca. De esa manera queda muy marcadita. Y ahora la pongo en vertical y sigo difuminando. Y para dar los circulitos, pues la pongo más bien en diagonal. Bueno, esto ya como también se hace redondita, voy subiendo el degradado. Y así queda muy perdidito. Vuelvo a la 234 de Zoeva. Y utilizo la sombra WOS. Y la aplico justo por debajo de la ceja. Lo aplico, o lo repito porque no lo he explicado. Lo aplico en horizontal, así en planito, a toquecitos. Y la pongo en vertical y difumino. Y integro con la sombra anterior. Me ajusto el lagrimal, vuelvo a coger la sombra Venus y maquillo bien. Y voy difuminando. Voy a utilizar el lápiz Kofi de MAC. Y me voy a hacer la línea. Solo la superior. Y maquillo también el interior de las pestañas. Lo difumino con un pincel biselado chiquitito. Este es de Mercadona. De los antiguos. Para llegar bien a la línea de las pestañas. Con el mismo pincel y la sombra faint. Me maquillo la línea de pestañas inferior. Y la junto con la superior. Con el piquito del eyeliner. Y ahora cojo la sombra grave. Con el mismo pincel también. Y matizo un poquito la línea de pestañas. Para no perder el marrón. Solamente la línea de pestañas. Y donde yo vea que puede haber alguna falta de lápiz. Veis no pierdo el marrón pero queda más intenso porque me he pegado justo a la línea de pestañas. Y así quedaría. Paso a rizarme las pestañas. Y hoy voy a utilizar la máscara Better Than False Lashes de Catrice. No es tan negra ni tan intensa como otras máscaras de pestañas. Pero para este tipo de maquillaje que es más suavecito. Pues creo que va estupendamente. En vez de meter una pestaña muy muy intensa. La dejo más ligera con esta máscara. Me gusta tener máscaras de todo tipo. Como ya sabréis si habéis visto mi vídeo de máscaras de pestañas. Que es una locura de vídeo. Veis queda muy natural. Pero deja una pestaña muy bonita esta máscara. Así quedaría. Veis que es muy rapidito. Con dos o tres pinceles. La máscara es un maquillaje muy rápido. Así para diario. Está fenomenal. Voy a maquillar las cejas con el Gimme Brow de Benefit. Este es el tono Medium Deep. Me gusta porque las deja bastante naturales. Sin que se note que están ahí súper maquilladas. Pero como que espesa bastante bien la ceja. No sé. Me gusta mucho. No sé qué ponerme en los labios. Me parece algo light. Voy a utilizar este. De Mua. Y ya. Este. El Rende... Rendebous. 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 Como sea. Este. Este tiño un poco el labio. Y le da ahí jugosidad. Es muy bonito. Y ya tendríamos un maquillaje. De diario. Rapidillo. Me voy a arreglar un poquito el pelo. Es el primer vídeo que grabo con mi. Nuevo pelo teñido y cortado. Y matizado. Lo tengo súper oscuro. Que sé que va a ir perdiendo un poco. Pero me gusta. Se acapó el teñirse las raíces. Que llevaba... Desde octubre. Sin teñirme. Qué fuerte. Así tenía la raíz que tenía. Eso ya no eran californianas. Eran... Chonifornianas. Ya llevo el Unic One. Como protector térmico. Que me lo apliqué anoche. Últimamente lo que estoy haciendo es... Me mezclo la queratina. El aceite de Argan. Y el Unic One. Y lo aplico todo así por el pelo. Y de esa manera ya tengo aquí todo mi... Mejunje en el pelo. Lo sé. Son muchas cosas. Pero gracias a eso lo tengo muy bien. Me lo he cortado realmente por darme un poco de forma. No porque estuviese mal la punta. Pero me apetecía. Y aparte que... No sé. Siempre he tenido el pelo largo. Pero... Este corte... Más o menos así o como lo llevaba. Que era... Me corta como cuatro dedos o algo así. Me parece súper cómodo. Muy largo. Es un poco incómodo. Y más corto también porque hay que peinarlo mucho. O sea que... Me mantengo ahí un poco en la línea. Y me he pegado un buen corte. Pero por sacarme también un poco de capitas y eso. Es que tenía todo el peinado ya... Perdido totalmente. Y nada. Como lo tengo así lisito. Lo único que voy a hacer es... Darle un pelín más de forma. La raíz tira hacia arriba. Y abajo en recto. Y la punta la giro un poquito. Me huele a tinte todavía. Me encanta como huele el tinte. Voy así un poquito lo que es... Pegado a la raya. Levanto. Bajo en recto. Y vuelvo a girar otro poquito hacia adentro. Así digamos que apaciguo las capas un poquito más superiores. Que me quede todo bien pulidito. Es que quede degradado más bonito. Que bien me peinan estas chicas. Que me tiñen. Os voy a dejar por aquí un enlace. De cuando me hicieron la primera vez las mechas californianas. Para que veas un poco la técnica que utilizan. Que es una pasada. Y dejan un degradado... Amazing. Y ahora ya con el cepillo. Voy cogiendo así ya... Más cantidad. Y simplemente voy puliendo la punta. Veis, son cuatro pasaditas. Pero ya queda todo así metidito hacia adentro. Malverillantito. ¿Veis la diferencia? Esto es de dormir con muñete. Con muñete o lo que sea. Me hago así coletas extrañas y claro. Queda a lo loco. Este lado igual. Levanto bien la raíz. Y ya estaría. Así en plan... Rapidillo. Yo tengo el pelo liso. Si lo tenéis ondulado o rizado. Pues tendréis que ir cogiendo mechoncitos así más... Más finitos. Te lo hago un poco en lo bruto. Y ya está. Así quedaría ya. Maquillaje rapidito con la Naked Basics. La como delante. Es un perro y me come. Y bueno, pues veis que es así. Pues es como muy... Para diario. El esmalte que llevo es el... Lobby Dobby de Essie. Me apetecía un rosilla hoy. Entonces en dorado pues llevo la libélula de Folign Style. Que es... Bueno, es que es preciosa. Me encanta. No sé si está enfocando porque no veo. Es preciosa. Las pulseritas también son de ella. Que es que no sé, no me las quito. Son tan finas que me gustan un montón. Me resultan muy cómodas. Y en esta pone, que me encanta, pone Dream. Y luego llevo el reloj también dorado de Adelita. En tono rosa. Así a fuego con las uñas. Así que nada. No me dejo nada ya. Espero que os haya gustado el look. Espero vuestros comentarios. Si queréis... Pues ya sabéis, estos vídeos han sido petición. Los de la Naked Basics. Si queréis cualquier cosilla así de looks que os apetezca. Me podéis pedir lo que queráis. Y cuando tenga tiempo y esas cosas lo grabo, lo tito y lo subo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.